Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Les saludo desde esta a su casa, noches en red. Hoy vamos a platicar acerca de la más reciente encuesta realizada por el INEGI, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Hace algunos días en conferencia de prensa se compartieron algunos resultados que se tomaron en más de 46 mil viviendas, lo que hace de alguna manera que la muestra sea representativa para sí ser un termómetro de cómo estamos. Zodilon Cortés es el coordinador del INEGI en la zona occidente. Gracias, Zodilon, por acompañarnos. Bienvenido a tu casa. Bienvenido. Muchas gracias, Ramiro. Es un gusto y un placer estar contigo. A ver, primero voy por el principio. Uno, ¿por qué hay que creerle al INEGI? Bueno, pues porque el INEGI a través del tiempo ha sido la institución, digamos, encargada precisamente de captar la información que el país requiere con el propósito precisamente de tomar decisiones. Si hablo del país, de todos los sectores de la sociedad. O sea, tenemos la obligación por mandato constitucional de llevar a cabo el levantamiento, por ejemplo, de los censos, que generan información básica sobre tópicos tan importantes como son la población, las viviendas, la economía del país, los establecimientos económicos, los censos agropecuarios, entre otros. Y aparte, pues tiene también la responsabilidad de que para generar precisamente esa información básica que todos los mexicanos requieren, pues explotar los registros administrativos, entre otras cosas. Y pues levantar encuestas dependiendo de las necesidades de información que los diferentes sectores de la sociedad nos hagan saber, ¿verdad? O expresen por los diferentes medios, ¿no? De pronto la política y los gobiernos se sienten medios incómodos por la realidad que no es un invento del INEGI, sino que es prácticamente lo que la gente responde, específicamente el tema del empleo, el tema del acceso a la información, tecnologías de la información, etc. ¿Ustedes han notado que ha existido de una o de otra manera un cambio en el país respecto no solamente a lo que se pregunta, sino a lo que se responde? Bueno, pues mira, nosotros a través del tiempo, pues lo que es el INEGI, antes Dirección General de Estadística, ha venido trabajando desde los años 30 en que levantamos los primeros censos, por ejemplo. Bueno, el primer censo de económicos, porque los de población y vivienda, pues los levantamos desde 1895. Sentimos que, pues le ha tenido mucha confianza al instituto y esa confianza no sentimos que haya demeritado a través del tiempo. Y precisamente por eso es que ha habido temas nuevos que por el mismo requerimiento de la propia ciudad se han incorporado, digamos, a las tareas institucionales. Y bueno, pues la gente nos sigue abriendo sus puertas y proporcionando la información que requerimos con el propósito de generar esa información precisamente que el país requiere. Háblame un poquito acerca de la más reciente, esta que se presentó y que curiosamente tiene mucho que ver entre la relación del gobierno y el gobernado. Sí, precisamente la encuesta nacional sobre calidad de impacto gubernamental, pues es una encuesta que nació en 2014 y que tiene como propósito precisamente captar, o sea, la percepción de la gente en su contacto con los servicios que le prestan las autoridades municipales, los gobiernos estatales, la federación. Sí, y bueno, esta encuesta precisamente, pues da cuenta de esas percepciones, digamos, que la gente guarda respecto a esos contactos que tuvo precisamente, pues por diferentes medios, ya sea digital o presencial, con todo este tipo de servicios, o bien de manera personalizada con alguna autoridad. ¿Tiene alguna situación en donde estamos en dos años de pandemia, en donde muchas de estas oficinas cerraron, y entonces entramos a un asunto en la reinvención de las aplicaciones o de las puestas en marcha de trámites en línea? Sí, fíjate que precisamente uno de los encuentros importantes que tuvimos precisamente con el levantamiento de esta encuesta es de que se incrementó muchísimo precisamente ya la solicitud de servicios o, pues sí, el requerimiento de servicios o el contacto, digamos, con autoridades gubernamentales a través de medios digitales, ¿sí? El incremento en dos años, pues es este mayúsculo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, las percepciones finalmente, pues de todos modos, las plasma la gente dependiendo de la experiencia como la haya vivido, ¿no? En esta encuesta que nosotros levantamos. Y que bueno, en este caso particular, pues la encuesta da cuenta, por ejemplo, de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, bueno, pues mide en primer lugar la percepción de los usuarios con ese contacto que tienen con las autoridades, ¿no? Capta información sobre las características de muchos servicios que le proporcionan precisamente las autoridades de algún nivel de gobierno. Y bueno, pues sobre la condición precisamente que guardan esos trámites, pagos, solicitudes, servicios, etcétera, con los que tiene contacto la población. Y diversos atributos incluso de calidad sobre esos servicios. Mide la percepción sobre la situación de corrupción, por ejemplo, tenemos de corrupción en nuestro país. Ahí como estamos. Al momento de que tú tienes contacto precisamente con autoridades, pues tienes la posibilidad precisamente de opinar opinar respecto a tu percepción de si hay actos ya no de corrupción, ¿no? Mide también la percepción sobre legado de confianza que tiene la población, por ejemplo, con personas presentes en su entorno, con instituciones o con incluso los propios quienes proporcionan los servicios, ¿no? Y genera estimaciones sobre el número de víctimas y actos de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios y otro tipo de contactos, ¿no? Este, como te mencionaba, bueno, este, tenías por ahí algún inquietud respecto al tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 46 mil viviendas a nivel nacional. Bueno, el levantamiento se hizo entre noviembre y diciembre del año 2021, que es al que está referida precisamente la información. Y bueno, la cobertura geográfica es a nivel urbano, o sea, de localidades urbanas, y da información tanto a nivel nacional como a nivel de entidad federativa, obviamente los entornos urbanos, tanto nacional como de entidad federativa, e incluso a nivel de zonas metropolitanas, ¿no? ¿Cuál es el espacio que maneja en prioridad el INEGI para un estudio de esto? Ciudad de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, pero hay algunas otras ciudades o entornos que pudieran, o se han estado anexando precisamente por la calidad de los datos estadísticos que está proporcionando. Sí, es que dependiendo precisamente de la información, por ejemplo, esta te da información sobre localidades urbanas mayores de 100 mil habitantes. Entonces, obviamente la información se concentra precisamente en este tipo de ciudades con el propósito, precisamente, ¿por qué? Pues porque son las que más contacto tienen precisamente con esos servicios. Y bueno, precisamente se especializa la… por eso comentamos que es urbana, o sea, para que no se entienda que es generalizada, digamos, para todo el país, sí, pero no solamente para el ámbito urbano. A ver, hay algo que me ocupa y me preocupa al mismo tiempo. ¿Qué tanta seriedad le da, en este caso, la contra, que es a quien están señalando para el estudio, que es el tema del prestador de servicio, en este caso el gobierno? Ellos responden, se estaría esperando que en la siguiente medición hubiera un cambio en lo positivo, o cómo ven ustedes, que esta clase de aporte, que también es un asunto de tiempo el que da el ciudadano, realmente se vea reflejado en una realidad y que no pase solamente por números. Mira, por el tipo de información que se capta, precisamente, y que, bueno, la información que arroja, digamos, los resultados que arroja, pues son útiles, precisamente, para la población, o sea, para que en conjunto conozca, precisamente, la percepción que tienen todos los ciudadanos respecto a esos servicios, que son comunes a todos, ¿no? Por una parte y por la otra, ¿quién aprovecha todo este tipo de información? Pues yo creo que todos los ámbitos de gobierno, o todas aquellas instituciones que de alguna manera están relacionadas con los temas, precisamente, que te proporciona la encuesta, pues pueden tomar decisiones en materia, precisamente, de política pública, ¿no? Creo que la utilidad, precisamente, de la información está en eso, en el aprovechamiento que se puede dar, o sea, de toda la información que arrojan encuestas de este tipo, y que, bueno, tiene la particularidad, por ejemplo, en sí, de ser una encuesta de interés nacional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que todos los entes públicos están obligados, por ley, a utilizar esta información para los propósitos que se necesitan, es información oficial, pues. Odilon, están ustedes en constante movimiento, hay trabajos que ya vemos en el historial del INEGI, en la página web, hay unos mapas cartográficos que, bueno, ya los quisieran en otros países, por capas y una serie de cuestiones, que antes teníamos que ir allí a las oficinas del centro a revisar físicamente, ahora ya todo está digitalizado. ¿En qué está trabajando hoy el INEGI? Y todos totalmente gratuitos, ¿eh? Sí, claro, aparte. Todos totalmente gratuitos. Bueno, nosotros, pues, dentro de nuestro calendario de actividades, permanentemente realizamos actualización cartográfica en diferentes temas, ¿eh? Diferentes temas, te hablo de topografía, de geodesia, de uso de suelo, de vegetación, de una serie de temas que tenemos en materia geográfica, por mencionar el tema. En materia estadística, pues, el levantamiento de los censos, o sea, los censos de población y vivienda, los levantamos cada 10 años, en los inter, de cada 10 años, levantamos una encuesta intercensal, o un conteo, dependiendo, y los censos económicos también los levantamos cada 5 años. Y un censo, pues, en realidad, no se trabaja específicamente el año que va a ser del levantamiento. Un censo se empieza a trabajar desde que concluye uno, comienza prácticamente el levantamiento de otro censo. Ahorita, por ejemplo, tenemos en puerta el censo agropecuario, que ya tenemos, pues, desde 2007, que no tenemos censo agropecuario. ¿Por qué? Es lo que estamos preparando. Pues, porque hubo falta de recursos en su momento, y, bueno, hoy se autorizaron, y estamos en posibilidades precisamente de levantar, y aprovechar un trabajo que se hizo de manera preliminar, precisamente con ese propuesto en 2016. Entonces, vamos a aprovechar esa información para el levantamiento precisamente del censo agropecuario, que finalmente hemos venido captando información a través de encuestas agropecuarias, y aprovechando esa información que ya captamos desde 2016. Guardando las proporciones, existe una percepción ciudadana a través del Jalisco, cómo vamos, México, cómo vamos, etcétera, etcétera. ¿Tiene conflicto con el Inegi? ¿Hay discrepancia entre las encuestas que ustedes, de repente, hacen con temas similares a lo que responden para, en este caso, el Jalisco, cómo vamos, o el México, cómo vamos? No, fíjate que, bueno, yo pensaría en, ayer o en Tiel vi por ahí precisamente un encuentro que hizo el Inegi, precisamente donde estaba casualmente algún representante de un, de alguna entidad, precisamente de un observatorio ciudadano, ¿no? De un, este, de cómo vamos. Y, precisamente, él decía que, o sea, el insumo principal, la información más importante que le capta, pues es precisamente la que, la que le proporciona el propio instituto, ¿no? Claro que este, ya cada quien, dependiendo de su propio interés y de las posibilidades que tiene de captar otro tipo de información, o sea, de hacer, ¿cómo te diré? de enlaces en rocas de información, bueno, pues ya sus propios estudios y análisis y obviamente, pues enriquece la información, bueno, capta la información básica, nosotros le proporcionamos y obviamente, pues este, genera algún tipo de información nueva, ¿no? Creo que todos estos entes, precisamente, pues tienen como, como fuente principal de información, este, al propio instituto, en, pues en muchos temas, ¿no? ¿Cómo, como ciudadanos, has encontrado que, realmente utilizamos la herramienta de el INEGI para ilustrarnos como periodistas, la estamos usando como fuentes, ¿qué nos hace falta para realmente valorar el trabajo del INEGI? Porque hay voces que preguntan que es muy caro lo que cuesta. Mira, es caro captar la información, pero la verdad, resulta más caro no utilizarla, porque si aprovechamos la información, si utilizamos la información, creo que podemos tomar muchas decisiones, y no hablo nada más de gobierno, no hablo nada más de instituciones públicas, El ciudadano común, o sea, puede tomar muchísimas decisiones en base a la información que nosotros le proporcionamos, nosotros captamos, y que ellos mismos nos proporcionan. Desafortunadamente, nada más, cada 10 años levantamos un centro de la población y vivienda, y el tiempo es tan pequeño que no nos da la oportunidad de decirle, de platicarle así con detalle, o sea, todos los beneficios que tiene precisamente toda la información que él nos proporciona y la riqueza que él encontrará después cuando su información la encuentre sumada a todos los demás ciudadanos del país. Y esa es la parte que nosotros queremos precisamente, o sea, nos gustaría, nos encantaría que la propia población, toda la población, o sea, conozca, digamos, sepa cómo utilizar y cómo aprovechar la información, y en ese sentido, pienso que los principales aliados precisamente son los medios de comunicación, son las propias instituciones de cualquier tipo, pues para decirles precisamente de dónde proviene la información que ellos toman, digamos, para la toma de decisiones, y pues que puedan precisamente invitar a todo el ciudadano para que, pues la aproveche precisamente, y la aproveche, te digo, en muchos sentidos, para la toma de decisiones de muchos tipos, hasta de dónde ir a trabajar, de este, de dónde hay ambientes más propicios, digamos, para el desarrollo personal, para muchas cosas, ¿no? Te lo voy a preguntar de manera directa, y es que en el último censo de población y vivienda hubo problemas para reclutar personas que tenían que ir a levantar los censos, y mucho tenía que ver con la inseguridad, incluso hubo temas en donde los medios de comunicación coayuvamos en materia de información para que dejara a la gente no entrar a sus casas, porque no se trataba de eso, sino de simple y sencillamente atenderlos. ¿Qué está pasando con la población que a veces no cree y otra población que se aprovecha de esta clase de cuestiones? ¿Cómo están manejando ustedes el tema para que el Inegi conserve su credibilidad, pero también el tema de que tenga en la convocatoria respuesta? Mira, precisamente, como tú sabes, nos valemos principalmente de muchas de las autoridades, de los medios de comunicación, del contacto personal incluso, con el propósito de convencer a la gente de la importancia de la información que nos está proporcionando. Y hasta ahorita, como te comentaba al principio, en realidad seguimos teniendo mucho la confianza de la gente, mucho, y mucho nos ayudan, la verdad, muchos sectores de la sociedad. Así como hablo de instituciones, pues hablo también de la sociedad civil, que nos apoyan mucho con ese propósito. Las instituciones educativas, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, nos ayudan mucho precisamente, como te diré, como a sensibilizar a la población con el propósito de que nos proporcione y atienda a nuestro personal para los temas en particular que le estamos solicitando. A lo largo del programa, usted puede estar viendo en su pantalla algunos links que estamos compartiendo con todos ustedes que los va a llevar a los estudios más recientes que ha hecho el INEGI, consúltelo y al menos familiarícese con este tema, entre otras cosas, lo cartográfico. Si usted quiere poner un negocio o quiere establecer de alguna manera un factor mercadológico, no hay más que las encuestas y los sondeos que también ha tenido el INEGI al respecto y es una herramienta básica para todo aquel que como empresario o emprendedor tiene. Y entre otras cosas generamos proyectos, mira, lo que tú comentas, por ejemplo, cuando tengan dudas de cómo utilizar la información, que se acerquen a nosotros. O sea, hay muchas formas, o sea, nuestra gente, cualquier gente que vende el INEGI siempre lleva el A800, la página de INEGI, las formas que tenemos para que se contacten con nosotros y atendemos a cualquier persona que tenga necesidad de saber cómo utilizar la información. ¿En las escuelas está haciendo algo, Odilon? En las escuelas, bueno, varios de los libros de texto están incorporando mucha de la información que nosotros generamos y obviamente nosotros tenemos mucho contacto y pues sentimos que son socios muy importantes para nosotros precisamente todas las instituciones académicas y creo que no falta institución académica que no nos solicite precisamente dar charlas sobre temas específicos o sobre la explotación de sistemas que nosotros mismos tenemos o generamos, pero también hay instituciones y hay organizaciones de la sociedad civil que generan proyectos propios, por ejemplo, aquí tenemos por comentar algunos el mapa general de Jalisco que contiene una plataforma inmensa de información y entre otras, por ejemplo, ahí está alojada la oficina de información virtual donde está precisamente todo lo que cualquier persona que intente poner un negocio sepa las características que hay en cualquier parte del territorio del estado de Jalisco para que sepa qué tipo de negocio qué características hay qué características hay cómo está digamos ese negocio que quiere poner en esa parte en particular pero también las características de las personas hacia las cuales se va a beneficiar precisamente con ese negocio que va a poner todas las características de la población ahí las tiene todos los establecimientos que hay como el que él tiene o de proveedores que él pueda tener precisamente para que se le facilite ahí está la información no está peleado con el instituto de información y estadística del estado no por supuesto de hecho ellos precisamente una de las características que tiene aprovechan mucho la información de nosotros y precisamente le dan valor agregado a la información porque facilitan la explotación a todos los calicienses no estamos cuidados con nadie todo lo contrario y creo que todos todos los sectores de la sociedad usan aprovechan nuestra información y si queremos que el ciudadano común todo ciudadano común precisamente se aproveche de ella hoy lo ante agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche pero sobre todo vale la pena que se meta al más reciente estudio para que vea la percepción que existe sobre todo en el tema de la tramitología la burocracia etcétera porque se va a dar cuenta usted cómo está México y es una gran área de oportunidad para el servidor público pero también para el contribuyente porque cuando hablamos de corrupción no solamente estamos hablando hacia un lado la corrupción se da entre dos y ahí es en donde hay que ver cómo están los niveles no le spoileo más porque vale la pena que entre al Inegi para que descubra bueno si usted cree que pasarse horas y horas en una página web la de su preferencia es porque no conoce la del Inegi en donde va a poder encontrar muchas muchas cosas y se va a sorprender de eso que es la realidad Odilon te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado al contrario muchas gracias a ti y a todo tu auditorio muchísimas gracias gracias por el favor de su atención hasta la próxima en otra noche en red soy Ramiro Escoto está usted informado y y y y y y y Gracias por ver el video.